Hemos llegado al final de esta quinta semana de cuaresma y el evangelista Juan ha sido nuestro guía para reconocer qué es lo que llevó finalmente a la muerte de Cristo. De hecho, el pasaje de hoy, tomado del capítulo número 11 de ese evangelio, lo que viene a mostrarnos es la sentencia a muerte, por lo menos en lo que tiene que ver con las autoridades judías de ese tiempo. Téngase en cuenta que Cristo en aquella época estaba sujeto a una doble legislación, lo mismo que los demás judíos, debido a la ocupación de los romanos, pues estaba en vigencia la ley judía para los judíos, pero estaba en vigencia también la ley romana. Y por eso los enemigos de Cristo, para darle una apariencia de legalidad a lo que querían hacer, es decir, para deshacerse del Mesías, necesitaban dos cosas. Necesitaban una condena del lado de la ley de Moisés y necesitaban una condena del lado de la ley romana. Y por eso Jesús queda sometido también, como vemos en los días de la pasión, queda sometido a dos procesos. El proceso frente a la autoridad judía, es decir, frente al Sanedrín, y luego el proceso frente a la autoridad romana, es decir, frente al procurador romano, que en ese caso era Poncio Pilato. Y en ambos tribunales tenía que resultar culpable Cristo, porque era la única manera de presentar como legal esa muerte, de modo que la gente no tuviera ningún argumento para atacar a las autoridades, para atacar a los enemigos de Cristo. Se supone que cuando las cosas se han hecho de una manera legal, pues son irrefutables y son irreformables. Entonces, ellos necesitan acomodar las cosas para que parezca legal la muerte de Cristo. Pero obsérvese que antes de someter a juicio a Cristo, ya está condenado. Lo que se oye el día de hoy, en el pasaje de hoy, capítulo 11 de San Juan, es la sentencia a muerte. Nos dice claramente el evangelista, ese día decidieron acabar con él, ese día decidieron matarlo. Eso ya estaba dicho, esa sentencia ya estaba pronunciada, lo cual viene entonces a enseñarnos que luego el proceso que se hace cuando llaman a Cristo ante el Sanedrín y cuando lo interrogan, todo eso es una obra de teatro, todo eso es una pantomima, porque ya la sentencia está pronunciada, porque ya se sabe que hay que condenarlo, porque ya está claro que él tiene que desaparecer. La sentencia fue dada por anticipado y luego sí se va a hacer el juicio. Como una enorme paradoja que no carece de belleza, Caifás, que era sumo sacerdote en ese tiempo, al declarar la muerte de Cristo, dice también, conviene que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Quizás es una manera de terminar de persuadir a los que estuvieran dudosos en el Sanedrín. Y de hecho, ni Caifás ni los enemigos de Cristo lograron completamente su propósito, porque hubo discípulos de gran prestancia, de cierto ascendiente dentro del judaísmo, como José de Arimatea o como Nicodemo, que no estuvieron nunca convencidos de esa condena y que al contrario la rechazaron, pero era una minoría. Y tú sabes que cuando rige una mayoría, esa clase de cosas suceden. Esto para que no creamos demasiado en el poder de las mayorías, ni en la decisión que toman las mayorías. Las mayorías también hacen cosas como matar a Cristo, ¿no? Pero esa frase de Caifás, aunque fuera una frase escandalosa, de politiquería sucia, fue también una profecía que describió de un modo hermosísimo lo que significa la muerte del Señor. Él fue el que murió para que no muriera el resto del pueblo. Él fue el que entregó su vida para que tuviéramos vida en su nombre. ¡Gracias!